¡Hola! ¡Bienvenido Tendencia! ¿Cómo les va? Les invito a que pasen. Bueno, esta es mi casa. He preparado algunas cosas para que ustedes tengan un lindo porfolio, que lo van a ver en el programa, por supuesto. Vengan. Hay de todo. Hay mallita negra, blanca... Bueno, esto es un conjunto ex. Voy a maquillar. Me voy a maquillar Fabi. Acá estamos con Fabi. Hola, mi amor. ¿Cómo andás? Creo que vamos a ir por los ojos. Mucha pestaña, que es lo que se usa. Una boca importante. Así que vamos a hacer algo tranqui. Bueno, basta de pijamas. ¿Qué me pongo? ¿Pero vamos la verde? Bueno, ustedes quédense acá. Ahora vengo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.